Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal Silvana Fashion Face. Hoy quiero hablarles sobre un shampoo que se llama Sensinol de la marca Ducray, de Pierre Fabré. Estos son los mismos que producen Aven, pero Ducray es la línea capilar. Yo esta línea ya la conocía hace unos 4 o 5 años porque desde esa época estoy utilizando el shampoo Anafase y las ampollas de Anastin que son especiales para el cuidado y la caída del cabello. Por lo que puedo asegurarles chicas que los productos Ducray son excelentes. Yo nunca he dejado de utilizar estos productos, como les digo, el Anastin y el Anafase. Es la primera vez que estoy utilizando el Sensinol y me ha gustado, pero vamos a hablar un poquito más de este producto. Este shampoo es un tratante fisio protector que lo que hace es aliviar y calmar el picor en los cuelos cabelludos muy sensibles y fragilizados. El shampoo Sensinol viene dentro de esta cajita blanca con verde, tiene una duración de 12 meses y la cantidad son 200 ml. Vamos a abrirlo. Y esta es la presentación del shampoo. Viene en un potecito transparente. Trae una bomba para un uso eficiente, para evitar desperdiciar producto y usar justo lo necesario. No tiene olor y su consistencia, como pueden ver, es bastante ligera. El shampoo Sensinol vino en esta hermosa y práctica bolsita gris con el nombre de Ducray grabado. Quiero comentarles chicas que el shampoo Sensinol lo he utilizado ya en tres oportunidades y además de calmar el picor, me deja el cabello muy suave y brillante. Recuerden que la picazón del cuero cabelludo no siempre es ocasionada por la caspa. Muchas personas tenemos el cuero cabelludo y la piel en general muy sensibles y este tipo de productos de verdad que nos ayudan muchísimo. Al final de este video les voy a dejarme un test para que ustedes lo hagan si gustan y sepan si tienen un cuero cabelludo sensible. Chicas, mil gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y les sirva. Cualquier duda o pregunta adicional, por favor, no duden en comentarme. Les envío mil bendiciones y muchos besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!